El objetivo que pretendemos los hosteleros es, primero, marcar una fecha en el calendario que es muy significativa. Tal y como están las cosas, no hay que dejar pasar una sola ocasión para podernos divertir y calculamos que durante este fin de semana más de 20.000 establecimientos programarán actividades específicas de carnaval y más de 5 millones de españoles van a salir a divertirse con motivo de estas fiestas. Con esta situación, con coincidir con carnaval, hemos querido poner sobre la mesa un debate que nosotros consideramos necesario, que es la problemática del ruido en las ciudades. Somos los españoles una cultura ruidosa, nos gusta divertirnos en grandes grupos de amigos, de familiares y efectivamente existe una cierta leyenda negra sobre el ocio nocturno como motivo de contaminación acústica en las ciudades. Bien, pues los últimos rankings de dificultad y de problemáticas en el ruido indican que estamos en el noveno lugar. En todas las ciudades españolas, el tráfico rodado, que se produce en todas y cada una de nuestras calles, ocurre como la primera circunstancia de contaminación y situaciones como la limpieza viaria, los camiones de basura o los barrenderos con las modernas sopladoras son uno de los elementos que más perturban el descanso de los ciudadanos. Pero, en definitiva, el objetivo ha sido intentar revisar qué podemos hacer. Podemos todos poner algo de comportamiento cívico, los usuarios, los consumidores y los propios empresarios, para intentar minimizar esta situación de contaminación acústica.